hijo de Benedict y Sophie se hallaba gravemente enfermo con una fiebre que no desaparecía. Era tan crítico su estado de salud que los médicos no encontraban ninguna solución más que los rezos. Philip, quien había pensado que Eloise se había fugado nuevamente, llegó a casa de su cuñado para descubrir aquella situación, y dado que no había más alternativas, le propuso a Benedict darle un té de corteza de sauce para bajar la fiebre del pequeño, algo que había aprendido en sus años de estudio. Al día siguiente, el niño amaneció milagrosamente mejor, y Philip y Eloise volvieron a casa. Durante el camino, Philip le confesó a Eloise que pensaba que los había abandonado, a lo que ella contestó que jamás podría dejar a Oliver y Amanda. Aquello incendió una leve llama de celos en Philip, no porque no quisiera que Eloise amara a sus hijos, sino porque quería saber que ella también regresaría por él, que lo amaba, porque lo acababa de descubrir, que la amaba también, más allá del sexo y la pasión, más allá de la maravillosa madre que era para sus hijos, y lo buena que era administrando su casa. La amaba como mujer, y apenas lo entendía. Philip desapareció durante todo el día siguiente, y cuando Eloise finalmente lo encontró, estaba sentado frente al retrato de Marina, mirándola fijamente. En ese momento, él le contó todo lo que había vivido con ella, durante su matrimonio. Lo solo que se había sentido, como ella había decidido quitarse la vida, el único día soleado de aquel invierno, y lo culpable que se sentía al pensar que no había hecho suficiente para hacerla feliz, y que no quería repetir el mismo error con ella. Pero todos sus temores fueron callados, cuando Eloise le aseguró que ella era más que feliz con él. Días después, compartieron una salida juntos, acompañados de Oliver y Amanda. Al final del día, los niños le dijeron a Philip que aquel había sido el mejor día de sus vidas, lo que sin duda hizo que él agradeciera haber traído a Eloise a sus vidas, por lo que armó una búsqueda con cartas que la llevaron hasta su habitación llena de flores, y un letrero armado a pétalos con la palabra te amo. Solo en ese momento le contó lo que los niños le habían dicho, pero también insistió en que con ella no podía elegir un solo día, porque todos y cada uno de ellos eran perfectos si estaban juntos. Eloise y Philip tuvieron tres hijos más. Penélope, que nació un año después del matrimonio, Georgina, quien nació al año siguiente de Penélope, y Frederick, quien nació tres años después. Pero la historia de Philip y Eloise no termina aquí, o bueno, sí, porque como en todas las historias de los hermanos Bridgerton, existe un segundo epílogo, mismo que aparece en el noveno libro Bridgerton Felices por Siempre. El epílogo de Asir Philip con Amor no está protagonizado ni por Philip ni por Eloise, sino por una de sus hijas, Amanda. En este, nos relatan en primera persona cómo la mayor de los Crane se casa con un joven tres años mayor que ella, de quien se enamora a primera vista, aunque ella dice que no, ya que no se considera una romántica. Pero además, tenemos un breve vistazo de la relación de Eloise y Philip, quienes parecen estar tan enamorados como el último capítulo de su libro, de cómo la relación entre Philip y sus hijos mejoró, de lo poco que Marina significó para ellos como madre debido a su ausencia aún cuando permanecía en vida, y de cómo Eloise lo salvó a todos, literalmente.